...medicamentos nuevos, también medicamentos indispensables que la red se necesita. Estamos enviando 20 camas clínicas con sus colchones, 20 portasueros, mesas, estilos, mesas, estilos, así es, oxígeno, portasueros, mesas, estilos, 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 etcétera. ¿Cómo estás? Benico, ¿cómo estás? Benico, ¿cómo estás? Benico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. El personal nos ha ido a apoyar con la carga. Para poder atender la salud de nuestras hermanas y hermanos, así es que, capitán, comandantes, técnicos... Buenos días, señores de la prensa, y a través de ustedes, buenos días a todo el Perú. Hoy estamos aquí, en el grupo aéreo número 8, enviando una vez más la ayuda humanitaria a través del puente aéreo de medicinas, en esta oportunidad de casi 4.5 toneladas de medicina hacia la zona de Apurima. Esta medicina no está llegando por vía terrestre porque están bloqueadas las carreteras. Hace unos días hemos enviado más de 18 toneladas también de medicinas, de alimentos, de insumos químicos para potabilizar el agua a madre de Dios. Yo, desde este lugar del grupo aéreo número 8, llamo a las hermanas, hermanos que están allá en Apurima, esperando ser atendidas en su salud, un poquito de calma. Hoy está llegando solamente, no solamente camas y portasueros, sino también medicinas para poder atender vuestra salud. Esperamos que en las próximas horas se desbloquee la vía de Ica, que es la ruta natural para poder atender con este tipo de medicamentos y demás atenciones a la zona sur del Perú. Si no, llamamos a las hermanas y hermanos que están bloqueando las carreteras allá en Ica, podamos pensar y mirar que las hermanas, que las niñas, los niños, están esperando su medicina, su alimentación, porque los bloqueos de carretera están impidiendo que llegue la gasolina, que llegue el gas doméstico, que llegue las medicinas, que llegue los insumos químicos para potabilizar el agua. ¿Está encareciéndose los precios en los mercados? ¿Hasta dónde y hasta cuándo esa irreflexión de algunos grupos radicales van a ir perjudicando la vida y la salud de aquellas hermanas y hermanos que nosotros con cariño decimos que son nuestro pueblo? El tema del ser radical bloqueando carreteras o interrumpiendo los vuelos aéreos comerciales en nuestros aeropuertos no solamente perjudicados, no solamente perjudica la economía nacional, sino también regional. El turismo, por ejemplo, en Cusco, ¿cuánto ha disminuido? El turismo en Puno, ¿cuánto ha disminuido? Ya no se va a llevar a cabo la celebridad de la mamacha candelaria. Es una tristeza. ¿Cuánto de ingresos económicos van a perder las hermanas y hermanos que se dedican al turismo y al negocio? A los pequeños negocios, donde las mamitas allí sobre sus mantas venden su tomate, su zanahoria, su papa, sus arvejitas. Ellas quieren trabajar en calma y en paz sin zozobra, sin que vayan y los chantajen para que vayan a marchar a las marchas de protesta. Las marchas de protesta pacíficas, bien, y la Constitución los ampara. Pero salirse ya de ello, con bloqueo de carreteras, con amenazas, con coacción, a los mismos ciudadanos de sus propias comunidades, ya no es marcha de protesta pacífica. Y lo que es más triste, en esas marchas que están saliendo, no están reclamando agua potable, no están reclamando agua y desagüe o instalación de las mismas, no están reclamando mayor salud o mejor salud, no están reclamando que los niños puedan volver a los colegios en aulas adecuadas para que puedan atender las clases o que tengan internet. No están reclamando que llegue el tratamiento para las hochas de las aguas, para que nuestra agricultura pueda crecer. No están pidiendo que el material educativo llegue a tiempo a los colegios. No están pidiendo que los maestros en cuyo derecho estaban a punto de dar un examen para ascender y ocupar una plaza permanente, se lleve a cabo. Nada de eso están pidiendo. Están llevando a las hermanas y hermanos a la protesta por intereses políticos. Y ellos saben que esos intereses políticos no se resuelven en 24 horas. Así es que, señores, que están incentivando a estos paros y a estos bloqueos, ustedes que dicen amar al pueblo y ustedes que dicen amar al país, pues demuestren con sus actos, no los lleven a la violencia, no radicalicen sus protestas. Aquí estamos, yo y los ministros, los ministros y yo, para poder dialogar sobre una agenda social. Sobre una agenda de resolver aquello que con justa razón las hermanas y hermanos salen y hemos salido a protestar. Yo soy parte de esas protestas. Porque venimos reclamando hace más de 30 años y más de los 200 años de república que no hay equidad, que no hay igualdad, que no hay justicia social. Pero no es la forma de bloquear carreteras. Hoy mismo me acaban de comunicar que al interior del país, en el trayecto hacia una atención médica, ha fallecido una persona. ¿Por qué tenemos que estar buscando más muertos? ¿Por qué en sus mensajes tienen que decir que las marchas de la toma de Lima no han tenido resultado y esta tiene que radicalizarse con más violencia? ¿En qué cabeza cabe generar más violencia? Nosotros sabemos cuánto nos ha costado salir de la violencia, más de 20 años que se ha desangrado el país. No nos merecemos volver a esa historia negra que hemos vivido y hemos pasado. No nos merecemos nuevamente que se estanque por 20 años el país y los países que están en nuestro entorno crezcan y se desarrollen mejor que nosotros. Hermanos y hermanas, en la serra, en la costa, en la selva. ¡Gracias! 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 salud cancho china carretera cuna bloquea sean casi a chaita nispa manan caroncuna para pasancho manami con cuna tan pasancho manami si medicina tapas ancho chinese pamana chai apurima cusco puno chayas cancho medicina mico mico naikipa para para que tu salud se cuiden a machaina ruasian quichus a machaina puris inchus caminemos en paz caminemos con la bendición de nuestro dios de nuestra mamacha ochar casa yengapurima de nuestro señor de ánimas en aimaraes allá en puno con nuestra virgen de candelaria o en el cusco con nuestro señor de los temblores que nos bendigan a todo el país y ojalá también pueda llegar esa bendición a estas personas radicalizando sus marchas de protesta todos somos pueblo todos somos peruanos y todos nos merecemos vivir en paz no a la violencia no al radicalismo no al bloqueo de carreteras si a la vida si a la libertad si al tránsito libre de las personas si al derecho al trabajo si al derecho del progreso si al derecho de la reactivación económica sí al derecho de que vive el perú muchas gracias buenos días ahí escuchamos a la presidenta de la república invocar a la población caminar en paz además señaló no a la violencia si a la vida en estos momentos se da inicio a una rueda de prensa por parte de los medios de comunicación que participan de esta actividad le consultan respecto al tema de adelanto de elecciones solicitó en algún momento al ministro de justicia que se redacte este proyecto de ley y en segundo lugar ayer se suspendió el pleno porque hoy a las nueve de la mañana a nueve y media se va a abordar la votación de lo que sería la reconsideración de este texto de ley que podría adelantar las elecciones al 2023 qué opina que fuerza popular está llevando digamos esta propuesta así mismo se ha unido alianza para el progreso muchas gracias gracias por la pregunta creo que es una pregunta y a la vez la respuesta de importancia para el país está el pueblo diciendo adelanto de elecciones y en esa mirada de acuerdo al cronograma técnico electoral desde el ejecutivo habíamos planteado para que estas elecciones se adelanten a abril del 2024 proyecto que en el congreso se votó una primera vez y estaba se está esperando la votación de la segunda vez sin embargo las marchas de protesta continúan hay más bloqueos hay más violencia y violencia y si lo conversamos con el ministro de justicia y con el premier y lo pusimos a consideración de los ministros ese proyecto de ley para adelantar igual en el término técnico electoral al a diciembre del 2023 sin embargo si es que estas van sin reformas políticas y demás quizá se pueda cortar un poco más los meses desde el ejecutivo y desde mi persona yo hago un llamado al congreso si es que se está planteando que lo que fuerza popular en su momento planteó para llevar a cabo las elecciones adelantadas al 2023 bien y si es que desde el otro lado de la izquierda radical también están planteando pero con la condición de que ésta tiene que pasar por la asamblea constituyente es una justificación más para poder radicalizar para poder seguir ensangrentando el país sin fuerza popular y al y el partido alianza para el progreso están pidiendo que se retome lo que en su oportunidad ellos ya lo habían presentado y el bloque de izquierda fue quien se opuso pues que se retome en ese en ese sentido esa propuesta que no tiene ningún condicionamiento y ésta nos va a sacar de este atolladero en el que estamos adelanto de elecciones renuncia a dinaboluarte vacancia dinaboluarte están generando más crisis y no están pensando en todo este problema que está generándose con estas movilizaciones de un sector violentas que se adelantan las elecciones a la fecha y hora que el congreso diga inmediatamente nosotros desde el ejecutivo estaremos convocando a esas elecciones nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder nadie tiene ningún interés y yo dinaboluarte no tengo ningún interés de quedarme por más tiempo en la presidencia si estoy acá es porque asumí mi responsabilidad constitucional y estaremos acá hasta que el congreso ustedes señores congresistas que de frente a frente en en esa oposición pónganse de acuerdo digan tal día las elecciones y en ese instante estaremos convocando a elecciones generales para que libremente y democráticamente sin chantajes el pueblo peruano puede elegir a los nuevos congresistas que a la nueva fórmula presidencial y en el 2023 nos iremos todos pero pongamos en calma la paz pongamos en calma la patria en este tiempo de transición siempre he dicho es un gobierno de transición no es un gobierno que se quiera perpetuar en el poder democráticamente la alternancia es cada cinco años y excepcionalmente como esta vez estamos acortando democráticamente vayamos a votar libremente las elecciones y elegir a nuestras autoridades idóneas para tener un congreso que nos represente a la altura de lo que el país necesita y un ejecutivo también que se ponga a la altura de lo que el país necesita estamos cansados de políticos que llegan a ocupar un cargo y hacer abuso de ese cargo ya para enriquecerse ilícitamente estamos hartos de la corrupción y ojalá esta esta excepcionalidad que hoy estamos viviendo no sirva de experiencia para mirar a quién elegimos para que miremos bien que congresista queremos que nos represente y no solamente lleguen allí para hacer lobbies para hacer negocios y que los presidentes y vicepresidentes tampoco estén pensando en que llegar a ser presidente es para robarle al perú muchas gracias escuchamos la respuesta de la presidenta de la república sobre el tema de adelanto de elecciones las fuerzas armadas van a proceder a desbloquear las carreteras que bueno lamentablemente tras estas manifestaciones se fueron se vieron bloqueadas lo cual ha impedido el ingreso de ambulancias y lamentablemente han fallecido ciertas personas pero de qué manera va a actuar dichas fuerzas armadas dado que si es que no se procede de manera pacífica por parte de los manifestantes mire más de 45 días el perú está caminando de bloqueo en bloqueo sobre todo la zona de barrio chino en ica ya hemos desbloqueado casi en dos oportunidades conversando con las personas en consecuencia ayer ha sacado comunicado el ministerio de defensa y el ministerio del interior yo le voy a pasar el micrófono al ministro de defensa que saca conmigo para que les puede explicar de qué manera y con qué protocolos vamos a empezar a recuperar nuestras vías nacionales porque es derecho de todos los peruanos transitar en libertad gracias señora presidenta por la oportunidad un saludo a todos los ciudadanos a través de los medios de prensa con respecto a la pregunta en el sentido de que se ha emitido un comunicado el día de ayer un comunicado conjunto entre el ministerio de defensa el ministerio interior se están llevando a cabo todos los procedimientos en el marco de la ley de acuerdo en el comunicado vamos a actuar con firmeza y con prudencia en el marco de la ley para garantizar los servicios de salud garantizar la libertad de tránsito y garantizar el derecho a la vida que como muy bien lo ha expresado la este la pregunta que ha hecho un medio de información y así lo ha puesto en evidencia nuestra señora presidenta el día de hoy lamentablemente ha fallecido otro ciudadano más son 11 ciudadanos que como consecuencias de la interrupción de carretera vienen siendo afectados su derecho a la vida eso de lo dispuesto por la jefe suprema de las fuerzas armadas la señora presidenta de la república y en cumplimiento en lo estipulado en la constitución en las leyes vamos a proceder en las próximas horas a llevar a cabo acciones cumpliendo los protocolos y las acciones legales correspondientes porque todos conocemos que la interrupción de una carretera es un delito tipificado como extorsión y que se está llevando a cabo todos los procedimientos para poder desbloquear la carretera no solamente inicialmente icá sino hay otros puntos muy sensibles como la joya en arequipa como la carretera de puerto maldonado como la situación actualmente que tenemos en la ciudad de puno particularmente en el control migratorio que se está llevando en la línea de frontera ese planeamiento y toda esa acción conjunta que se va a llevar en el marco de la ley la va a realizar las fuerzas del orden cumpliendo el orden constitucional y permitiendo a toda nuestra población el derecho a la vida el derecho al libre tránsito y sobre todo el derecho a la firmeza y prudencia teniendo a un lado la ley para proteger a nuestro país y proteger ciudadanos muchas gracias ahí escuchamos la intervención del ministro de defensa señalando que en las próximas horas las fuerzas armadas y policiales van a tomar acciones para poder desbloquear algunas vías principales que está perjudicando el libre tránsito pero sobre todo el tránsito de pacientes y medicamentos hacia diferentes regiones del país de la recuperación de las zonas y carreteras bloqueadas ministro presidenta podría explicar cuándo en qué momento empiezan ya los operativos en las carreteras porque entiendo que se tienen que recuperar de inmediato debido a la urgencia y que está permitido y que no en medio de esta recuperación sobre todo de parte de las fuerzas armadas gracias primero aclarar su pregunta señorita de rpp el fallecido no ha sido en mitad de las protestas sino la persona venía en auxilio médico a lima pero como la carretera en la oro ya está bloqueada el paciente no ha llegado a aquí ahí escuchamos a la presidenta de la república señalar que la persona que falleció es un paciente y así como dice el ministro de defensa hay más de un de una decena de fallecidos por estas circunstancias las fuerzas armadas estarán acudiendo al desbloqueo de las carreteras porque el derecho de uno termina ahí donde empieza el derecho del otro y ese derecho del otro es querer caminar en libertad transitar en libertad trabajar en libertad un grupo de personas que no están de acuerdo con el gobierno de dina voluarte no tienen el derecho de bloquear las carreteras e impedir que las personas puedan movilizarse libremente trabajar libremente estudiar libremente vivir libremente vivir en paz y aquellos que no están de acuerdo con el gobierno de dina voluarte los invito a conversar inclusive aquellos puntos políticos que están planteando en su plataforma vengan de la cara y conversemos en el gobierno en el en el palacio yo los espero ahí reúnamos y de una vez por todas pongamos la agenda país de una vez por todas pongamos por encima de la mesa la agenda de región de región Puno Tacna, Moquegua, Piura, Lima, Cajamarca, Apurima, Cusco pongamos la agenda sobre la mesa yo sé que las discrepancias van a continuar yo sé que las ideologías las tendrán cada quien pero de ideologías y de discrepancias no vive el país las personas quieren alimentarse bien quiere trabajar bien para llevar el sustento a su hogar en calma y en paz señores que no están de acuerdo con el gobierno de dina voluarte que están diciendo por ahí vacancia dina dina renuncia vengan y conversemos como personas decentes pero no pongamos en riesgo a un país completo solo para despedirme quiero decirle a mis hermanas del Perú profundo a mis hermanas del norte, de la selva del centro sumah yatan yankasun vamos a trabajar bonito a masuaspa sin robarle al pueblo a mayuyaspa sin mentirle al pueblo y a majella caspa sin ser ociosos porque aquellas personas que no trabajan ¿de qué viven? si nosotros los peruanos después de la pandemia y después de 20 años de haber ensangrentado al país por esos grupos radicales hemos salido de abajo como el ave fénix hemos buscado la forma de vivir de encontrar alimento de encontrar trabajo hemos resistido y no va a ser ahora la diferencia seguiremos acá seguiremos firmes y estaremos atentos a lo que el Congreso decida el tema de las elecciones adelantadas y en ese instante reitero estaremos convocando a elecciones generales y nos vamos todos muchas gracias buenos días escuchamos las declaraciones de la Presidenta de la República quien yo le voy a pasar al Ministro en todo caso para que le pueda decir exactamente cuando empezamos quien ha pedido a la población calma además ha pedido a los líderes de estas movilizaciones ir a Palacio de Gobierno a conversar militares no podemos decir el tipo de acción que vamos a hacer ni el momento ni el lugar confíen confíen en su policía nacional confíen en sus fuerzas armadas que van a tomar las acciones ya dispuestas en las próximas horas confíen en que lo que se va a hacer es lo correcto en el marco legal correspondiente y tratando de garantizar el máximo derecho que tiene todo ser humano el derecho a la vida muchas gracias vamos gracias Gracias.